¡Por las rutas del Valle Azul! ¡Ingenio, Quichuay y Santa Rosa de Ocopa! ¡La Banda Papá, glorias del Tumba! ¡Con la dirección de Manuel Maraví Ubaldo y Jimmy Maraví Suastávar! ¡Y ahora, a ella, con un gran cariño para el padrino! ¡La Banda Papá, glorias del Tumba! ¡Por las rutas del Valle Azul! ¡La Banda Papá, glorias del Tumba! 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 ¡Apolinario y Felicia Soso de Torres! ¡La Banda Papá, glorias del Tumba! 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 ¡Juan José Urbano y Javier Mancilla! ¡La Banda Papá, glorias del Tumba! La calidad inigualable de la gran banda escenar ¡Gloria del Super! ¡La Banda Papá! ¡Gloria del Super! 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 ¡Gloria del Super!